Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mandí se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería inspiro a los robadores Cantantes y bailadores gozan con el zapateo Y se olvidan de morfeo para tributar mi honores Para tributar mi honores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Baja, 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 tírate en el puente Música 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 Ahora me encuentro en La Habana Entre orquestas que han gustado De cha-cha-cha disfrazado Con una nota cubana Con una nota cubana Aquí como en La Habana Mi música espiritual Viene del Cañaberal Representando al Mandí A la tierra de Martí Y a la enseñía nacional Y a la enseñía nacional Ay, por eso canto a las flores Y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores La tierra de las flores Y a la mañana que vivimos Porque las flores Y a la semana que vivimos Y a la 생각이 Y a la Y a la t pizza Y a la accustomed Y a la misma Y a la mañana que vivimos